Estoy listo para el combate y para darte mil letras que contarte Vengo a ganarte y con mis puños ladro pa' ti cerrarte Estoy listo para el combate y para darte mil letras que contarte Vengo a ganarte y con mis puños ladro pa' ti cerrarte Vengo mejorado, respaldado, con mis comis por un lado Ya saben con los que andamos las bocinas, reventamos a aquellos que la han cagado Los quitamos para un lado, no pensamos en la fama, solo hago lo que tanto anhelaba Haciendo la rima con tinta adictiva, subiendo a la tarima Rimas explosivas que salen de mi mente Quieres tú ponerte contra este demente Vengo a deshacerte con mi rima esta caliente Los cantos dedicados pa' toda esa gente que ha apoyado desde siempre Estoy listo para el combate y para darte mil letras que contarte Vengo a ganarte y con mis puños ladro pa' ti cerrarte Estoy listo para el combate y para darte mil letras que contarte Vengo a ganarte y con mis puños ladro pa' ti cerrarte Para todo lo que sea, somos perros de pelea Con mi tinta y mi libreta para verte lo que vea Buscando la manera de salir, sobresalir adelante Enfrentarte, demostrarte quiénes somos los que rifan de este lado Sunderland representando Voy luchando por un sueño que yo tengo de pequeño Representar mi quiero donde hago lo que quiero México ranchero, bicho represento Soy de un lugar donde debe trabajar para poder tragar Conectados con el tres y con Iván Habladores van y van, el homes, la cava del cesta Estoy listo para el combate y para darte mil letras que contarte Vengo a ganarte y con mis puños ladro pa' ti cerrarte El home, donde están representando Micheos Rat, carnal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!